Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, estamos en una edición más ya de este programa para platicar de todo lo que ha ocurrido en estas jornadas, ya jornadas dobles empieza todo el trajín del tema mundialista porque se nos viene Qatar en unos cuantos mesesitos y todos tienen prisa de que se acaben los torneos domésticos, pero antes de arrancar con todo lo que ocurrió en esta jornada ya en la quinta si no me equivoco, Jesus justamente saludó, Jesús como estás, Jesus Martínez como está, Jesus Martínez y no el presidente del año, ni de Pachuca por suerte, no pues un gustazo Tavo, después de un par de semanitas ya estamos de vuelta con mucha actividad, ya llegamos prácticamente a la tercera parte de lo que es la apertura 2022, se está yendo de volada este torneo, justamente fue una jornada doble la última que nos arrojó partidos interesantes muy buenos goles, el debut de Dani Alves con los Pumas que la última vez que hablamos era un rumor, en estas dos semanas ya se resolvió, se llegó al acuerdo y por fin ya incluso jugó, jugó los 90 minutos y pues bueno, tenemos todo eso que justamente fíjate que ahorita que mencionas y rompiendo el protocolo que regularmente tenemos con el programa creo que es el tema principal mencionar, quizá en estas últimas jornadas lo de Dani Alves y el tema de Pumas y como hizo muy buenas contrataciones, yo creo todavía, tú lo decías la vez anterior porque justo fue cuando jugó León con Pumas que le faltaba el tema defensivo que había algunas bajas importantes que tuvieron, pero me parece que hacia el frente contrataron muy bien, Dani Alves bueno con vocación también defensiva, pero es un jugador que tiene mucho más filosofía ofensiva, o sea que te puede salir, te puede dar buenos pases, de hecho fue el que dio el pase para el gol, es el que da la asistencia y este tema yo escuchaba, porque luego a la gente en los medios nacionales le gusta mucho como pelear, si está o no la polémica, si está o no en buen nivel, yo creo que Dani Alves es un jugador que todavía le puede ofrecer mucho a la liga y a los Pumas, porque tampoco es que estemos en una liga premier o en una liga serie A o en la liga española, No, mira, realmente es cierto, el tema de la edad, si 39 años pesan, pero también es un jugador que sigue peleando por un lugar en el próximo mundial, es parte de por qué viene a México, y no sería el primer caso de un jugador pues mayor que termina haciendo bien las cosas en un equipo, Zlatan acaba de ser campeón al Milan a sus 41 años en un gran estado físico, que es muy similar al Dani Alves, digo, Dani Alves es más chaparrito y todo, pero físicamente se ha mantenido a tope, llega de jugar en el Barcelona, entonces es una pieza importante que le va a ayudar mucho a Andrés Lilini, pero pareciera que no va a ser el tema defensivo, porque en este primer partido contra Mazatlán lo vimos jugando ahí en medio campo, como un interior, no corriendo tanto, repartiendo más la bola, entonces podría ser la posición que Lilini le destine a Dani Alves, y sí, o sea, creo que va más por el tema ofensivo que defensivo a lo que llega. Ahora, llega a un mucho mejor nivel de como llegaron otros jugadores del mismo tipo, mencionemos a Ronaldinho, que venía ya después de mucho tiempo después de haber estado en el Barcelona, de hecho ya había jugado en Milán, ya había tenido participación en otros clubes, llega al Querétaro, y todavía llega a hacer muy buenas actuaciones, digo, recordemos aquella que le hizo a la América en el Estadio Azteca, o sea, realmente creo que este tipo de jugadores tienen una calidad que trasciende al tema del tiempo, y a veces hasta la parte física, porque siguen teniendo toques, siguen teniendo la magia, siguen teniendo hasta el carisma, que muchas veces llama la atención. Ahora, Dani Alves, el hecho de que esté aquí, ¿cuánta gente no va a voltear a ver la liga por el hecho de que Dani Alves, por lo menos en Brasil, o en algunos otros países, en Europa, van a voltear a ver a los Pumas por el tema de que Dani Alves está ahí? No, digo, es un club reconocido y todo, pero justamente esto hace que la liga también se revalorice, y justamente ahora, cuando vemos a la MLS llevándose jugadores todavía en muy buen nivel a sus equipos, lo que estamos viendo, por ejemplo, con el equipo de Carlos Vela, con Los Ángeles FC, que todavía tiene a Giorgio Chiellini en muy buen nivel, tiene a Gareth Bale, o sea, son jugadores que son todavía top y que están llegando a Estados Unidos, y que México de repente se queda como en el punto de seguir contratando figuras a lo mejor de Sudamérica, o jugadores que de repente brillaron en algún momento, en alguna liga europea, pero que tienen ya tiempo sin estar ahí, y de Estados Unidos se los están trayendo directo, el caso de Lorenzo Insigne también, que viene de jugar a un muy buen nivel con Napoli, Héctor Herrera, que llega del Atlético de Madrid, entonces yo creo que, si haces una comparación, la liga de los Estados Unidos pinta para volverse una liga mucho más competitiva, por lo menos, y mucho más atractiva para los jugadores que llegan de Europa, y ahorita que mencionabas el caso de Zlatan, o sea, realmente se va a Estados Unidos, retoma un nivel de confianza, porque eso es, me parece el punto fundamental con Zlatan, que quizá el hecho de que no estar con la selección de Suecia, o tener algunos problemas en Europa, le habían causado que la perdiera quizá, la retoma con el Galaxy, llega al Milan, y vuelve a ser el Zlatan que todo el mundo conocía, y es campeón con el Milan, y tanto así la parte física que ya firmó un año más. Exactamente, entonces aquí el tema del tiempo, como le dijo Daniel de Salpiojo Herrera en un tweet, pues no lo maneja nadie, o sea, es él al final de cuentas, y ya lo dijo en entrevista, o sea, es un hombre con el mismo ímpetu de un joven, pero con la disciplina de un hombre ya veterano, entonces me parece que el tema físico le va a pesar, le va a pesar, y más en partidos a mediodía, que ojo, no van a ser muchos, de hecho lo que queda del torneo, solamente Pumas va a jugar dos partidos más como local, a domingo a mediodía, los otros van a ser a media semana, o van a ser vespertinos o nocturnos, así que ese tema no le va a afectar tanto, pero sí, definitivamente la altura, no sé qué tanto la contaminación, y al final el adaptarte a un nuevo fútbol, a otro ritmo, que es distinto a lo que se venía jugando, tanto en el Barcelona como en el Sao Paulo, que es el equipo donde jugó antes en Brasil, pues sí va a ser quizá el reto, pero me parece que en general llega a un equipo que se armó bien, y que no depende totalmente de lo que haga Dani Alves, caso contrario a Ronaldinho, que con todo y que llegó en un estado físico quizá menos óptimo, y con el tema de las fiestas y demás, pues terminó siendo un equipo que levantó a todos los jugadores, o sea, los hizo mejores jugadores, y los llevó hasta una final. Además, digámoslo así, llegó a gallos, o sea, para empezar llegó a gallos blancos, que dices un equipo como Querétaro, o sea, con todo respeto para la gente de Querétaro, pero no tiene la grandeza, que se usa mucho esa palabra, la historia que tienen los Pumas, o sea, es algo totalmente distinto, pero lo hizo, y de hecho, hizo que Querétaro llamara la atención, o sea, mucha gente iba a ver a los partidos de Querétaro, para ver a Ronaldinho, o sea, realmente creo que esa es una cuestión, ahora los Pumas no solo es Dani Alves, Pumas tiene un equipo, me parece, muy completo, y ha sido finalista en los últimos torneos, y en la Conca Champions, y ha estado ahí peleando, entonces yo creo que tiene Pumas un equipo mucho más atractivo, y con mucho más, quizá, capacidad, para poder hacer que Dani Alves sea campeón en México, un jugador más del Barcelona, que sería campeón en México, como lo fue en su momento Rafa Márquez, ojalá que se le dé también, ojalá, ojalá, entonces, sí, el primer partido no fue lo mejor para Dani Alves, jugó los 90 minutos, dio buenas, mostró buenas cosas, como dices, metió el servicio para el gol del empate, sobre la hora ante Mazatlán, pero esto será cosa de poco a poco, y si te parece, nos metemos de lleno a lo que fue esta, la última jornada, la jornada 5. Así es, vamos a ver la jornada, ya lo dices bien, Jesus acababa de llegar, prácticamente se bajó del avión para jugar, tuvo ahí dos, tres días, nada más de preparación, pero bueno, vamos a esperar cómo le va, al grandiosísimo Dani Alves, por lo pronto vamos a revisar la jornada, como bien dices, Jesus que arrancó, con el Atlas contra Tijuana, Tijuana ahí que le pega al campeón, y dando la sorpresa, sí, bueno, me parece que Tijuana ya se está volviendo más, sorpresa porque también le ganó a la América, ya es más una realidad, el equipo de Tijuana, de Ricardo Baliño, que con partido a partido, ha mostrado que ya es otra cara, ya no es ese Tijuana que le ha costado mucho, los últimos torneos en primera división, ahora ya ganándole equipos como América, y ahora al bicampeón Atlas, me parece que está mostrando que es un rival, que si bien no es como que digamos, ya es un candidato al título, ya lo vamos a ver peleando en la media tabla, buscando los lugares de arriba, para entrar a la liguilla, y me parece que ha hecho bien las cosas en general, en lo individual, y en lo colectivo, Ricardo Baliño ha conjuntado un equipo bastante interesante. Además Atlas que ganaba el partido, digo, y el Atlas antes era, ya se te iba adelante, y prácticamente era imposible, que le pudieras anotar gol, una defensiva que se imponía, que tenía ahí mucho orden, y que ahora le está costando trabajo, en este arranque de torneo, entonces ponían adelante a los rojinegros, y después Tijuana, le da la vuelta a ese partido, además en el estadio Jalisco, entonces doble valor para Tijuana, que de visitante, siempre ha sido un equipo de regular a malo, y este torneo parece que le está empezando a ir muy bien. Así es, así que ya arrancó bien el equipo de la frontera, y hablando de la frontera, pues también, la frontera, en Ciudad Juárez, el que si no levanta son los bravos, que también en el mismo horario, cayeron ante los tigres, que pues los tigres ahí van, o sea, hablábamos de que si le iba a costar el inicio, no poquiteando los tigres, con lo mínimo, con lo mínimo, no han sido un equipo espectacular, pero llevan ya 12 puntos, son un equipo que, que con el plantel que tienen, deberían buscar más goles, y resultados más espectaculares, pero están cumpliendo con lo mínimo, y eso ya es más, de lo que venían haciendo con el Tuca, en los inicios de los torneos. Sí, ya por lo menos están sumando puntos, y eso es lo, lo importante para el equipo de tigres, que como dices de ahí, poco, 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 va jalando, aunque siendo honesto, yo sí esperaba mucho más de estos tigres, con Miguel Herrera, yo me los esperaba más espectacular, es un tigres que golear, un tigres que aprovechar a todos esos jugadores, que tiene, como en su momento lo hizo Miguel Herrera, con el América, pero las cosas me parece que por ahí, no le han salido muy bien, y también jugó otro equipo de Monterrey, sobre la misma hora. Exactamente, los Rayados, que son líderes generales, con Víctor Manuel Bucetich, están ahí, este, dando sorpresas, con ellos sí pudo, es lo curioso con las chivas, no, pero con los Rayados sí, y también, también Rayados sin ser, un equipo que convenza al 100%, le gana por la mínima a un Puebla, que hoy, hoy en día ya no es, poca cosa, no es poca cosa decir, que se le gana al Puebla, entonces sí, sí fue un buen partido, por ahí John Estefan Medina nota, en una jugada de rebotes, este, el único tanto del partido, y, y pues bueno, también los de Bucetich, están ahí como que, arrancando bien, a diferencia de otros torneos, parece que el equipo se va a ir conjuntando de a poco, jugadores que ya estaban en el equipo, y que no habían hecho gran diferencia, ahora creo que sí le están haciendo el caso de Ponchito González, me parece algo destacado, lo que, lo que está consiguiendo, Rogelio Funes Mori, no está teniendo su mejor arranque, pero a comparación de cómo cerró, ha anotado, entonces me parece que, que poco a poco este equipo va, va a conjuntarse, también con las llegadas de Rodrigo Aguirre, y Berterame del equipo de San Luis, muy potente, se va a volver un equipo muy fuerte a la ofensiva, conforme vayan jugando, porque no han jugado al 100%, entonces creo yo que este Rayados, también está para competir en la parte alta en el torneo, yo ya me estoy saboreando ese clásico, Reggio, ojalá que es, esperemos que sea uno de los más atractivos, de los últimos años, que no sería difícil, porque realmente han quedado a ver, tan espectacular, pero ahora con la dirección técnica, de estos dos entrenadores, que son muy capaces, y con todo lo que llegó, y todo lo que se ha surtido, estos dos equipos, me parece que este torneo más rayados, contrató jugadores, que quizá antes no son de mucho renombre, pero que los equipos, que estuvieron en Caxa y San Luis, hicieron una verdadera diferencia, y creo que puede ser un equipo muy fuerte, y fíjate que Tigres, no hizo grandes contrataciones, fue un equipo, que se mantuvo muy conservador, en este torneo, y a lo mucho, trajo por ahí un delantero, pero realmente fue más una limpia, que refuerzos, hizo un equipo muy compacto, que creo que si el Piojo consigue, explotarlo, puede hacer algo, pero si esta vez, el tema de los refuerzos, no fue noticia en Nuevo León, pues ojalá, Nuevo León con nada más, con Rayazos, con Rayazos en San Nicolás, no lo fue, pero vamos a ver, como le va a estos dos equipos, al que no le ha ido nada bien, tampoco, bueno, porque no ha encontrado, tanto goles cruzazón, que aparte de todo, se queda sin un jugador, con la salida del Chaquito Jiménez, allá para el Feyenoord, y que ante San Luis, no pudieron hacer mucho, digo San Luis, que es otro equipo, es que ya no hay como un equipo, tan sencillo en la liga, ya hemos mencionado, pareciera que estamos repitiendo, el mismo discurso, pero es la verdad, ni Tijuana, ni Puebla, ni San Luis, ya son equipos, salvo Juárez, que ahorita sí lo dijimos, que es el único que sí, y aún así, en las primeras jornadas, te acuerdas, estaba por ahí del tercero, cuarto lugar, sí, porque empezó por ahí, con un empate con Chivas, ahí peleando, pero yo creo que ya, se ha emparejado un poquito más, la liga en este tema, y vemos a Cruz Azul, que no puede ganarle a San Luis, un San Luis que con Jardín, ha tenido también, me parece un crecimiento importante, desde el cierre del torneo pasado, sí, y también aparte del Cruz Azul, creo que con todo, y el tema, digo, se va Santiago Jiménez a Europa, que es una gran noticia, para el fútbol mexicano, pero a pesar de que él estaba, me parece que este equipo, todavía no, no camina, no camina, y con Diego Aguirre, el entrenador, me parece que no, no ha hecho bien las cosas, al 100%, y le va a costar, con todo, y que tiene un buen plantel, o sea, adelante tienes a Romero, a este chico Morales, llegó un nuevo delantero, también antes de que se fuera el Chiquito, ya había llegado un delantero, o sea, en la parte alta, no están sufriendo, y en la parte defensiva, es donde está el verdadero problema, porque no hubo refuerzos, como tal, y están los jugadores, que ya tienen su tiempo, o sea, está el Cata Domínguez, está, este, bueno, Pablo Aguilar ya se fue, pero también era un jugador de mucho tiempo, Escobar es el único que, jovencito, que está como, levantando el barco, en el tema defensivo, pero si están sufriendo, en esa zona, que creo que es lo que más le va a costar a Cruz Azul, en todo el torneo, si, Cruz Azul ya dejó de ser, así como un equipo de, hace pocos torneos, todavía lo veías, y decías, bueno, si aspira, a ser candidato al título, poco a poco ha ido perdiendo, otra vez ese estatus, muy diferente, de lo que pasó con el Atlas, ¿no? Cruz Azul fue campeón, y se fue cayendo poco a poco, atrás fue campeón, y me parece que fue hacia arriba, entonces, me parece que, que con Cruz Azul, si habrá que esperar, quizá este torneo, no sé si vayan a estar compitiendo, para el título, yo lo veo complicado, pero, pues es muy, bueno, ya no es tan temprano, ya lo decías, ya estamos comiendo la tercera parte, así como va el ritmo, el torneo, y así ya en dos meses, vamos a estar viviendo, prácticamente la liguilla, entonces, es un torneo, que se va a ir corriendo, entonces Cruz Azul, si no se pone las pilas rápido, puede batallar, y puede sufrir, para poder aspirar, algún título, y San Luis, pues poco a poco peleando, pero ahí se va manteniendo, si, va a dar otra cara, que en los últimos torneos, y bueno, pues León, León que también no, no ha caminado al 100%, pero fíjate que, yo en lo personal, diría que no es de preocuparse, porque este equipo, está haciendo bien las cosas, en la cancha, con Renato Paiva, en la dirección técnica, creo que, ha dado buenos partidos, se ha repuesto, de malos resultados, pero, aún no, no se ha concretado, en los marcadores, al 100%, pero, yo pienso, que esto es cuestión de tiempo, creo que el equipo, se armó bien, Lucas Di Llorio, parecía una apuesta, pues arriesgada, en el sentido de rendimiento, pero ha sido, de lo mejor, que ha traído León, en los últimos años, y este jugador, colombiano, Vázquez, Bairro Castillo, el ecuatoriano, ya ves que trae ese tema, ecuatoriano, colombiano, bueno, Bairro Castillo, también ha tenido, buenas actuaciones, en general, con algunos errores, pero, pero este equipo, me parece, que también con todo, y las bajas que tuvo, puede, puede competir, no a la altura, de lo que fue Ambris, hace dos años, y no en el mejor momento, con Holland, pero me parece, que en un proceso, de reestructuración, este equipo, puede ir por buen camino, con este cuerpo técnico, pues ojalá, que encuentre León, ahí la manera, más adecuada, de poder sumar, a todas sus piezas, y que empiece, a terminar los partidos, con 11 hombres, porque finalmente, es lo que les ha costado, también este tema, de las expulsiones, y que ya se habló mucho, lo que había dicho, Paiva, en cuanto a las sanciones, que le iban a poner, a los jugadores, en el tema de expulsiones, esta del partido, con Toluca, no sé que tan rigorista, yo si veo, que le entra con algo, decían toca la pelota, pero yo si veo, que va fuerte, a la pierna, del rival, de Toluca, y Toluca, que bueno, finalmente, está jugando, lo que Nacho Embriz, le gusta, ahora con León, se vio, en el primer tiempo, se vieron, no tan bien, y en el segundo tiempo, me parece, que ya con el hombre más, se volvieron dominadores, del partido, pero tiene jugadores, para pensar, en hacer cosas grandes. Ha sido algo, que se le ha criticado, mucho este Toluca, que con todo lo que se armó, y con el entrenador, ya experimentado, que tienen, el cómo ha sacado, los últimos resultados, no convence, y más aún, porque vemos, que no es consistente, en los 90 minutos, hubo una jornada antes, contra Santos, en Toluca, veíamos como ganaban, 2 a 0 el primer tiempo, todo bien, dominando, sin ningún problema, y para el segundo tiempo, hasta se desfondaron, o sea, cae el primer gol de Santos, y el equipo no se reponía, y si hubiera sido un empate, este, nadie hubiera dicho nada, porque la verdad, es que fue un partido, así, de un lado para otro, y acá con León, vimos eso, que le costó al principio, y sobre el final, pues una genialidad, porque la verdad, es que el gol de Álvarez, y entre error de Stephen Barreiro, también un poco, no te digo, sí, sí, pero la verdad, es que la forma, en cómo jala el balón, Daniel Álvarez, y de primera, la prende con la salida de Cota, me parece que es una gran definición, con todo, y las concesiones, de la defensa de León, pero, pero sí, creo que es también, otra vez, algo que va a sufrir, el equipo de La Fiera, defensivamente, creo que les va a pesar, lo de Andrés Mosquera, el que William Tecillo, todavía no esté, esa parte, es lo que van a, van a batallar, por ahí trajeron un jovencito, de Leones Negros, si no me equivoco, al Belón, trajeron a Belón, y a Celestín, a este, a Julian Celestín, y a un jugador, y a un jugador del Atlético Morelia, que también llega ahí, a la zona defensiva, entonces, son jugadores nuevos, y, y esa es la parte, que también va a adolecer, porque adelante, creo yo, que, estando el Chapo Montes, al 100%, dentro de su edad, y todo, estando al 100%, es un jugador que marca la diferencia, el tema de, de Di Giorgio, también va a, va a ser importante, lo que pueda ser, Ángel Mena, que también no estuvo al 100%, en este partido, se vio, Jairo Moreno, también, hemos visto el nivel, que tiene, gran parte del título, del último título, el León, se le debe también, en parte a él, entonces, esos jugadores, necesitan recuperar el nivel, y si lo recuperan, adelante, el León no va a sufrir, el problema sigue siendo defensivamente. Pues vamos a ver, si Renato Paiva, puede acomodar a ese, León, con todas estas circunstancias, y poder hacer, obtener buenos resultados, para la fiera en este torneo, las Chivas, son las que, nada más no ganan, puros empates, y ayer que finalmente, logran anotar goles, les terminan empatando. Sí, de último minuto, ahí, este, se fueron al frente, dos ocasiones, y el equipo de Gallos, los alcanzó, la última, con un penal ahí, error de Santiago Ormeño, que se presentaba, con el equipo de las Chivas, y pues, para eso lo llevaron, para eso lo llevaron. No entiende de qué va el fútbol, pero sí, termina siendo una igualada, justa me parece, porque Chivas, tampoco fue, amplio dominador, y Gallos ahí también, poco a poco, intenta, este, pues, enderezar el rumbo, que también no ha sido un buen arranque de torneo para ellos, pero, pero en general, creo que entregaron un buen partido, el primer gol de Chivas, es espectacular, este chico, Sebastián Pérez, me parece esa pedida, fue una gran anotación, para un canterano, y, y pues nada, Chivas, con todo y los refuerzos, con todo lo que intenta, y nada de eso, con todo y lo que intenta hacer, simplemente no puede hacer nada, no camina el Guadalajara, en este torneo, ni en ninguno de los torneos anteriores, entonces, hay que ver, qué va a pasar con esas Chivas, y el proyecto de Ricardo Cadena, que mucho se hablaba, que si ya se está cayendo, por lo menos, los resultados no llegan, vamos a ver, si decide, la directiva de Ricardo Peláez, mantenerlo, o si empiezan a buscar alguna opción, pero pues a mí me parece, que más que un tema de técnico, es otra cosa, aparte en un torneo tan rápido, que va a ser este, me parece muy arriesgado, dejar ir a un técnico, para empezar un proceso con otro, cuando va a tener partidos, cada media semana, entonces, se tienen que aventar este torneo, con Cadena, a ver hasta dónde llegan, y si después de eso ven, que no hay un proceso, a largo plazo, pues ahí es donde se corta, y a empezar de cero, y a empezar de cero, después del mundial, oye, los que sí ya sorprendieron, fueron Necaxa, Pachuca que venía muy bien, venía líder, venía jugando, goleando, venía en todo, en salvo la jornada anterior, que también por ahí, termina batallando, ahora pierde con el Necaxa, dos por cero, y bueno, los rayos que poco a poco, ahí que se meten, y entre que no en el torneo, si el equipo de Jimmy Lozano, también ha dejado muchas dudas, pero creo que poco a poco, se ha ido embalando, el delantero Milton Jiménez, ha hecho goles, y eso es algo que hay que destacar, como en los últimos años, en Necaxa, ha sabido traer jugadores, sobre todo a la ofensiva, que incluso son para ellos, y luego nutren a la liga, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, Carlos González, Víctor Dávila, que está en el León, el mismo, este jugador, que después se fue a San Luis, Mauro Quiroga, el comandante, el comandante de Mauro Quiroga, y Maxi Salas, o sea, han traído varios jugadores, que pegan, o sea, que terminan funcionando, y después se van, Aguirre, que se acaba de ir a rayados, también se fue, a tener un buen torneo, con los rayos, cerró muy bien el torneo pasado, entonces ahora, Milton Jiménez parece la apuesta, que ya estaba en Necaxa, desde hace un tiempo, pero ahora parece que tiene ese, ese rol protagónico, para que va a meter goles, y ahora lo está, lo está llevando a cabo de buena manera, y sí, todavía, todavía le falta a este equipo de rayos, pero, volvemos a lo mismo, los equipos que el torneo pasado, no daban nada, ahora como que están ya peleándose, con los de arriba, en serio, y Pachuca, pues Pachuca, simplemente creo que no jugó, en este último partido, pero, eso es un bache ahí, que va a tener, porque creo que, tiene un equipo bien armado, que compite, y que hace pelear a los rivales, así que me parece, que en ese sentido, no, no habría que preocuparnos, por estos Tuzos, que creo que van a tener, un mejor torneo que el Atlas, creo, si, yo creo que también, yo creo que los Tuzos, están bien armados, bien dirigidos, me parece un equipo, muy equilibrado, un equipo completo, y sin duda van a ser, de los que van a estar peleando, ahí en la liguilla, y el resultado, que ya revisábamos, Pumas empatando a uno, con Mazatlan, con el debut de Daniel, si, un partido que Pumas, los primeros 45 minutos, me parece dominó, en posesión, en llegadas a gol, pero otra vez, la falta de contundencia, de Dineno, del Toto Salvio, de Delprete, que le ha costado, estos últimos dos partidos, con Pumas, no ha jugado lo que se esperaba, Dani Alves, tuvo por ahí jugadas, ahí le metió mucha magia, con taconcitos, un tiro libre, que casi hace, que falle Viconis, en la tajada, pero después vimos, que le costó, muchos aficionados, muchos aficionados, daban por hecho, que para el segundo tiempo, salía él, y entraba, no sé, de Marco García, algún jovencito, pero se la vetó, los 90 minutos, y es lo que le vale a Pumas, porque cae el gol, de Mazatlán, 15 minutos antes, de que se acabe el partido, ahí Benedetti, es el que anota, un error defensivo, tremendo, también en la jornada anterior, de hecho, hay que decirlo, pero ha sido, de lo rescatable, de Mazatlán, entonces, de acuerdo, y bueno, ya, literalmente, en el minuto 90, cae un tiro de esquina, polémico, porque, la jugada que genera, el tiro de esquina, dicen que fue, el tiro directo, de dinero, que se va, por un lado, hay una toma, donde pareciera, que el gol, de Mazatlán, se vea, pero creo que no fue así, creo que si era el saque de meta, se termina marcando, el tiro de esquina, llega al centro de Dani Alves, y Nico Freire empata, un partido que Pumas, debe saber la derrota, porque, la fiesta estaba, o sea, el estadio estaba lleno, como no se había visto, en mucho tiempo, creo que bueno, la final de Conca, Conca fue el dato más reciente, pero un lleno, como el que se vio, en este partido contra Mazatlán, no había tanto registro, contra Mazatlán, sobre todo, igual era el rival, hace cuantas veces, ya espero el partido, contra Mazatlán, acá fue el caso, y me parece que, que era todo, para que hubiera sido, un debut soñado, de Dani Alves, y que Pumas, regresara al triunfo, después de haber empatado, con Pachuca, y pues no fue así, rescatan el empate, siguen invictos, pese a que han sido, prácticamente puros empates, pero, parecen las chivas, pero las chivas, pero sí, creo que el equipo de Lillimi, va a caminar, pero, aún le falta mucho, y si la contundencia, no la mejoran, van a batallar, con todo, y el arsenal, que se armó el equipo, esta temporada. Oye, pero aún así, Pumas se mantiene, en el séptimo lugar, de la tabla general, que bueno, vamos a repasar un poquito, la tabla ya, que Jesus, tan amablemente, nos proporcionó, y es que, los rayados del Monterrey, tienen 12 puntos, ya lo habías mencionado, con una diferencia, de 5 goles, mismos puntos que Toluca, que está en la segunda posición, más 4, fíjate, rayados con todo, y que, se ha visto, lento, pasivo, ha ido como un equipo goleador, y Tigres, mira ahí, los dos equipos del norte, peleando por las primeras, posiciones, el Necaxa, el Necaxa en cuarto lugar, eso sí es, sorpresa, Puebla quinto, Pachuca sexto, Tus Pumas en séptimo, Jesus. Sí, sí, ahí metiéndose, en la parte alta, de la reclasificación, por así decirlo, ya después viene Tijuana, que decíamos, está haciendo un buen torneo, León que le está costando, pero ahí se mantiene en media tabla, Juárez, que tampoco le ha ido bien, pero pues no ha bajado del todo, y luego la parte más abajo, Cruz Azul y San Luis, cerrando el batallón, de los que van por el repechaje, y ahorita afuera, Santos, Chivas, América, el bicampeón Atlas, Mazatlán, y Querétaro, América, que hay que decirlo, queda con un juego pendiente, por el tema de la, super gira europea, que están haciendo las águilas, nomás para que se las desplome, salvo el Real Madrid, salvo el Real Madrid, que empataron 2-2, y lo festejaron, yo tengo amigos americanistas, que lo festejaron, como si hubieran ganado la Champions, ahí repitiendo el penal, una y otra vez, ahí con el cual empataron, el último minuto, tampoco es para tanto, pero mira, yo lo dije, Henry Martin está para jugar en Europa, le marca al City, le marca al Madrid, no le marca al Puebla, con el arco abierto, pero en Europa, si la rompen y, no le marca al Querétaro, pero que tal al City, oye, pero está con, en lo que decías, Juárez está en la décima posición, con 5 puntos, por delante de Cruz Azul, por delante de Chivas, por delante de América, y por delante del bicampeón Atlas, entonces vamos a ver, si esto sirve, como una motivación, para el equipo de Juárez, para ver si puede, por lo menos con Gabriel Caballero, ir subiendo un poquito más, oye, y la jornada siguiente, la jornada ya 6, arranca hoy mi tal, arranca justamente, hoy viernes, el equipo de Juárez, recibe a los Diablos Rojos, uno de los de hasta arriba, no con el de hasta abajo, pero con uno de los que más, está en medio, está en medio, pero se reencuentra Cristante, con su ex equipo, se reencuentra Talamera, con su ex equipo, vamos a ver, cómo le hacen, recibiéndolos ahí en la frontera, para el sábado, tenemos 5 partidos, es el día más, más cargado, tenemos el partido, entre Cruz Azul y Necaxa, en el estadio Azteca, Tigres va a recibir, a los super gallos blancos, de Querétaro, Chivas ante Pachuca, vamos a ver, cómo le va al Guadalajara, otra derrota, para la Quimiela, anótenle a la Quimiela, por favor, el equipo del Puebla, de los Larca Boys, va a recibir al Atlético de San Luis, y que Larca Boys, traía una cuestión, ahí, ilegal, se le venció su visa, de trabajo, pero desde el año pasado, pero estamos en México, ya sabemos, cómo se solucionan las cosas, aparte, un vuelo de dos horas, a Guatemala, y se arregla el problema, no pasa nada, es rapidito, y bueno, si era la actividad, el sábado, Tijuana, ante Mazatlán, vamos a ver, cómo continúa el equipo de Balinho, oye, y el domingo, tu super Pumas, contra Monterrey, este juego, si se ve muy atractivo, digo, ya se ve muy atractivo, pronóstico reservado, yo creo que ahí, los jugadores de Pumas, poco a poco, ya lo mencionabas, del prete salvio, me parece que todos, se tienen que ir ajustando, poco a poco, cuando los haga funcionar, Lilini, como ha hecho funcionar, a sus otros equipos, que no tenían, tantas figuras, creo que va a ser un Pumas, muy interesante, y Rayados, que tienen jugadores, muy, de muchísima calidad, creo que luce como uno, de los partidos, para mí es el más atractivo, de todas las jornadas, ese, y el Puebla San Luis, el Puebla San Luis, no pinta mal, el Puebla San Luis, no, de hecho, Puebla San Luis, también, los Larcavoy, contra los de Yardín Boys, ahí, se ve bastante interesante, el, ah, mira, duelo fraterno, Santos contra Atlas, duelo de hermanos, duelo de hermanos, del grupo Orlegui, ahí seguramente, ya tienen algo, algo arreglado, algo planeadillo, entre ellos, y bueno, León, que cierra la jornada, recibiendo, a las poderosísimas, inigualables, invencibles, 12, 13 veces campeonas, Águilas del América, 13 veces campeonas, más un empate, más un empate, ante Real Madrid, bueno, no se enoje Dani, va a ser, va a ser una jornada, interesante con estos partidos, sobre todo, el León América, también me llama mucho la atención, es un partido que, por lo general, ofrece buenos encuentros, ofrece goles, y aquí, en el estadio León, me parece que pinta, un buen, buen ambiente, para el encuentro. Y ya siendo jornada 6, para cualquiera, de los dos técnicos, será, un punto, importante, inflexión, porque, vamos a ver, si el León, con Renato Paigo, más allá de que no haya jugado mal, pierde otro partido en casa, contra el América, en la jornada 6, creo que ya va a empezar a llamar la atención, porque nadie, me parece que nadie ha dicho nada todavía, todo el mundo está, más por el, más por el antecedente ahora, con, con Holland, en la última temporada, pero ya el hecho de que el equipo, no levante, con dos técnicos, y en una parte de tiempo, tan pegada, el final del torneo pasado, el inicio de este, me parece que empezaría, a llamar ya la atención, y en el caso de América, con el Tano Ortiz, también, si llega a perder aquí en León, y por los resultados, que ha tenido, en la liga, digo, más allá del tema, de los amistosos, la derrota que tuvo con Tijuana, y lo que se viene, que no viene sumando puntos, creo que también puede empezar a ser, yo veo más crítico, el tema de Ortiz, sobre todo, porque en general, en este torneo, no ha caminado, y no ha dado, vistos, no, y América siempre, es más presión, exactamente, entonces, yo veo más preocupante, una derrota, de Tano Ortiz, que de Paiva, creo que, el Club León, se ha caracterizado, por ser muy, paciente, con sus entrenadores, y es muy pronto, pensar, que Paiva, ya pinte, para ser despedido, pero por el lado, de Tano Ortiz, yo pienso que si, no digo que si pierde, ya lo van a correr, pero, ya va a empezar a encender, las alarmas en Coapa, sobre todo, cuando, su renovación, ya como técnico definitivo, no fue, bien vista, por todos, o sea, algunos estaban de acuerdo, por el, como llegó, a las últimas instancias, este, después de estar en, llegó a salvar, pero creo yo, que el crédito, se acaba pronto, en el América, cuando llegó a salvar el barco, y el barco, se le va hundiendo otra vez, entonces, fue como el Titanic, nomás se elevó, para volver a hundirse de plan, salió de nuevo, y pum, va para abajo, entonces, vamos a ver, si puede sacar, ahí a la América, de esta situación, y bueno, Renato Paiva, que si tiene seguramente, todavía mucho crédito, y pase lo que pase con León, me parece que este torneo, va a seguir Paiva, sí o sí, y ya hasta los siguientes torneos, sería cuando empezaría ahí, pero si empezaría, un poquito como a llamar la atención, esa cuestión, algo va a empezar, a levantar las aguas, muy bien Jesús, pues ya vamos a ver, cómo le va, a todos los equipos de la Liga AMX, en esta próxima jornada, nosotros vamos a estar, muy pendientes, y bueno, con todo este trajín futbolístico, que se viene, ya pronto, reinician las ligas europeas, ya se terminan los partidos, de pretemporada, y pues, la Champions, todo va a llegar, y el semestre mundialista, pues hay que estar muy pendiente, de cómo le va, a todos los jugadores, muchísimas gracias Jesús, el gusto es todo mío, y esperemos ya ahora sí, vernos aquí, la siguiente semana, retomando la rutina, como siempre, pues ahí está, esperemos ya estar, con toda la actividad, a partir de la jornada 6, y vamos a ver, cómo le va, a todos los equipos, de la Liga AMX, y nosotros los invitamos, a que no se pierdan más, los programas de Zona de Gol, por aquí andamos, hasta luego. Gracias.